Música Joven apuñalado En la madrugada del sábado y luego de una discusión un joven de 24 años que reside en la ciudad de Mercedes recibió al menos 8 puntazos y debió ser internado en el hospital Blasel de Ogarri con lesiones de carácter grave aunque está fuera de peligro se espera su recuperación la policía investiga el hecho y quiere dar con el autor material del suceso Hay más violencia en los hechos y eso a nosotros nos preocupa nosotros nos tenemos que preocupar y ocuparnos realmente pensar nuevas estrategias ver cómo podemos generar cada vez más herramientas para poder prevenir y para poder ver qué es lo que está sucediendo y que estas cosas no se vuelvan a repetir Iniciaron la entrega de kits escolares en el marco del programa Mercedes Aprende hoy en el complejo La Trocha cientos de familias mercedinas accedieron a esta decisión del gobierno municipal en la entrega de guardapolvos y también de útiles escolares a lo largo de la semana se continuará desarrollando el programa en otros puntos de la ciudad Sí, son todos guardapolvos adaptados a cada escuela de buena calidad y los kits escolares también para lo que sea toda una cartuchera lo más completa posible tenemos guardapolvos azules para lo que es industrial verde, prendido atrás para las escuelas que así lo solicitan la idea es poder cumplir con toda la demanda que generan las escuelas Pánico, por supuesto secuestro se viralizó un comentario de una joven que había manifestado haber escuchado pedidos de auxilios desde el interior de un automóvil en 17 y 12 en la ciudad de Mercedes esto provocó el pánico y la preocupación en gran parte de la comunidad en el día de hoy se pudo establecer que se trataba de otra situación conflictiva familiar pero nada tenía que ver con un secuestro la realidad es que la persona que escucha es la que lo suba en las redes sociales hay otros testigos que habían sido mencionados pero que no pudieron contestar que no habían escuchado esos gritos pero bueno la realidad es que ante la alerta de este pedido de auxilio yo lo que digo es que esto nos hace reflexionar es que lo primero que se debe hacer es llamar al 911 así la policía actúa inmediatamente se puede planificar un operativo cerrojo en los ingresos de la ciudad se puede actuar como corresponde y como establecen los protocolos frente a este tipo de delitos rodríguez cabildo abierto de la militancia tal cual estaba previsto se concretó la idea de llevar adelante el análisis que tiene que ver con la política dentro del partido judicialista así que bueno estamos un poco conmemorando esa fecha tan importante que es para nosotros como peronistas también quiero decirle como dijo el compañero que conmemoramos la primera victoria del general Perón allá en el año 1946 que conmemoramos Gracias por ver el video.